A bailar estos merengues, cantecioso Eso es, pa' que bailes ¡Oh! Eso Eso es Soñar es la vida mía Soñar contigo vivir Soñar que me das el sueño Lo que me niegas después Soñar que estábamos juntos En una casita azul Donde las naves se amaban Como me querías tú ¡Oh! ¡Vamos! Anoche soñé, yo soñé contigo Anoche soñé, yo soñé contigo Que eras mi mujer y yo tu marido Que eras mi mujer y yo tu marido Cuando desperté me puse muy triste Porque te llamé, me puse muy triste Porque te llamé y no respondiste Porque te llamé y no respondiste ¡Oh! Compadre Pedro Juan, bailé en jaleón Compadre Pedro Juan, que está sabroso Aquella niña de los ojos bellos Baile, apapichado Baile, compadre Juan Baile, el balistán Baile, de aquí pa' allá Baile, de allá pa' acá ¡Ha! Me llaman el negro feliz Porque bailé en jaleón Porque bailé en río al cantar Y que en el amor soy dichoso Truquero para enamorar Y veo una negra al pasar Le saqué en la sabana, solo hay Le digo con mucho cariño Contigo me quiero casar ¡Ha! ¡Vamos! ¡Vamos! El truco y nada más Que tengo en el amor Y si me ven pasar Me dan su corazón Tien novias tengo yo Que son todas mi voz Tien novias tengo yo Que son todas mi voz Y si me ven bailar Me dan su corazón Y si me ven bailar Me dan su corazón ¡Ha! A mí me llaman el negrito del batey Porque el trabajo para ti es un enemigo El trabajar yo se lo dejo solo al buey Porque el trabajo listo Dios como un castigo Lo que me gusta es el merengue a pan bichao Con puta negra, rechenchera y buena moza A mí me gusta recordarme enamorado Y bailar acotejado Como una negra bien sabrosa ¡Ha! Como anoche Amándose Y digan si no es verdad Perenje mucho mejor Y digan si no es verdad Perenje mucho mejor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor Porque esto de trabajar A mí me causa dolor Mucho trabajo al buey manzo Pero nunca le dio el nege Mucho trabajo al buey manzo Pero nunca le dio el nege Pero yo nunca me canso De bailar un buen merengue Antonio, mi vida es santo Ruega por los pecadores Porque San Antonio es Porque San Antonio es El rey de todas las flores Antonio, mi vida es santo Préstame tu santidad Para que el dominicano Para que el dominicano Pueda conseguir la paz ¡Vamos! ¿Dónde está el Antonio? Sí, señor ¿Aquí más soy yo? ¡Tábarón! Yo soy el patrón Sí, señor De Guaraguadón ¡Tábarón! Yo soy el patrón Sí, señor De Guaraguadón ¡Tábarón! Primero la misa Sí, señor Después la novena ¡Tábarón! Y dice San Antonio ¡Tábarón! ¡Qué cosa más chula, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! Cuenta la leyenda Que en un árbol Se encontraba en un árbol El inquieto guananí El inquieto guanání Que sobresaltado Por los gritos De su madre Se dio a polvo Y cayendo Se murió Pero canta y pisotea Su alabanza Que en un árbol preferido El Chowee El Chowee se convirtió El Chowee se convirtió Chowee, Chowee, Chowee ¡Qué lindo va! ¡Qué lindo va! El Cheado 안eda en el cielo azul corquí, ese pájaro vivía feliz, es toda que toda, que toda la noche cantaba para mí, en el cielo se va perdiendo, cuando tú me vas a enseñar, a cantar, a soñar, la, 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 la. Ojo, que rico mami Toma, toma Oye este merengue, es la agarradera, lo bailan las hojas, y también las viejas, lo bailan las niñas, y también las viejas la agarradera que no la bailo yo, la agarradera que no la bailo yo, la bailo una vieja y del tiro se murió, que la bailo una vieja y del tiro se murió Oye que rico mami ¡Claro que sí! ¡Eso! ¡Bravo, bravo! ¡Eso potencia! ¡Está subiendo el power ya! ¡Está subiendo!